¡Gol! ¡Tremendo viandazo de Renzo Vera! No hay foul, Renzo Vera, la pide comas, centro de Vera, llega Quiruga, Navarro. 38-30 señores, y algo más puede ocurrir, algo más puede pasar, veremos si despierta el equipo entrerriano, ¿qué pasa con Arsenal? ¡La peinaron, Quiruga! ¡Gol! ...de Ivera esperan como candidato, también Terechea vino para Vera, el cabezazo de Pique, le queda el rebote, la baja en el pecho, remató para el rebote, y lo ha perdido Vera, es para agarrarse la cabeza y lamentarlo, el centro a larga. ¡Luca! ¡Sánchez! ¡Fuera! ¡Milano a buscarla, Milano, Milano, Milano! ¡Cierran de Vera, bien la saca Renzo, saque de manos! La intención de... Braña El pase por la derecha para Lucas Milano, le va a ganar a Renzo Vera y se lo lleva a Renzo Vera, defendió con su mano, con su brazo, lo sacó a Milano. Se hacía lío con Andrade, metió la pelota, quintero, santo borré, lo encara a Renzo, mete el cuerpo Renzo y la saca por un costado, Renzo Vera. ¡Y de vuelta la pelota para Milano! Le va a ganar a Renzo Vegra Se escapa Melano, que es rapidísimo Cierre de Renzo Vegra, buena recuperación del central Los tres partidos por la BN Uno por primera, tres derrotas y un empate Juega rápido San Pedro y tocó para Masillero Masillero que va a esperar para... Ahí bajó muy bien Renzo Vegra, se le escapó la pelota Señores, ahí tiró, ¿de esquina? No, falta... ...36 años Y que Neubles ese Fue un tiempo después de salir campeón Pero era un gran Neubles Buscando la pelota, legal Se perfila para meter el centro por el área Espera Torres al piso para ganar Vegra No la da por perdida, Leal Toranzo, el pato Lindo pase con tres dedos para que se venga Puceto Puceto hacia adentro, Renzo Vegra Sigue Puceto, gran quite Gran quite, gran de Renzo Vegra Gran quite de Renzo Vegra Pero el pase de Toranzo fue... Mesa con Agutierrez Viene Albertengo De frente Sosa Fernández Lo traba Vera Se jugó la piel y algo más Tiro de esquina para Independiente Prendió... Rojas para Conegni Solo Renier la adelanta demasiado Conegni Increíble Salva, Renzo Vegra lateral para San Lorenzo No estaba Cumas El domingo estaremos temprano en Tucumán Para Atlético Tucumán-Chacarita Aquí se viene Straco Lourdes y gira Le pone muy bien la pierna Vera para trabarla y mandarla al córner Tiro de esquina para Tigre Márquez en el ingreso Vera Sale Renzo con un pelotazo al pecho de Rivas No puede Ortiz Por eso yo digo que a veces ver tan cerca el objetivo Cuando ves ahí la zanahoria que está cerca Es un problema Lo sufrió contra Arsenal el lunes Y le está también pasando hoy a Patonato Pintero u otro La tiene complicada hasta acá El partido 0 a 0 Marcan a Auke Así marca encima Vera Así lo marcó yo a Diego Latorre cuando juega Empezaron A crecer mucho Los dos externos del pincha Tanto Latanzo como Titi Rodríguez La contra con Garrido Acá solo, solo Lo que tienen que hacer los centrales A veces desprotegidos por los propios laterales Más allá de la presencia de Zuculini Marcar en ataque Cuando River tiene la pelota en campo rival Los dos tienen que tener la referencia De los dos delanteros Muy bien Diego Va sacando la pelota No puede por ahora Le va a quedar a Figueroa A Víctor A Brala Figueroa al arco Figueroa Renzo Vera pone el cuerpo Renzo Vera Saque de meta Saque del arco para Berto Al centro el área Se cierra y se quedó el arquero Y sacó Solito se caía el arquero Atención el rebote Sacaba Manchinero Y le pega Mira Se caía antes el solitario Marcos Díaz Ha llegado Lo tuvo Patronato Ahora es Rivas Tocando para Ortiz Lo dejó corta La bocha Sale Escobar Sin embargo Con el pelotazo Es un lindo partido entretenido Que tenemos para toda la Argentina Para todo el mundo A través de la pantalla De TNT Sports Jugamos distinto Saco como Si a nosotros nos están viendo Pero no Sale Domínguez Vira Tan elegante Usted perdón Gil Romero Había falta Sobre Es lo que juega en contra Ariel Patronato ve Ahí En la mano La salvación Y no la logra concretar Después Buscame Alejo Que le queda Patronato De aquí al cierre La Superliga Argentina de Fútbol